La OMS le pone especial énfasis a la prevención y detección temprana del cáncer, porque de esta forma existen muchas más posibilidades de poder superar esta enfermedad. Por ello, en el Perú se realizan investigaciones de alto nivel donde se busca prevenir la enfermedad incluso antes de que aparezca. Solange Paredes, doctor en cáncer, graduada en la University College London del Reino Unido, investigadora postdoctoral en la Universidad de San Martín de Porres en el Centro de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Medicina, forma parte fundamental de una investigación científica donde se busca innovadoras alternativas para el tratamiento del cáncer. Si es que estamos hablando de cáncer mama hereditario y estamos viendo de que hay una variante genética que efectivamente te da riesgo a adquirir la enfermedad, eso nos permite a nosotros decirle al paciente, mira, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, eso significa de que, por ejemplo, la hija de la paciente está en mayor riesgo. ¿Qué es lo que se hace ahí? Prevención. La doctora Paredes, junto a un especializado equipo de profesionales, se dedican a realizarles estudios a pacientes con cáncer de mama con el fin de obtener un historial de la genética. El objetivo es recolectar la mayor cantidad de muestras posible de pacientes de cáncer de mama, pero de nuestra región, que nos permita tener un mejor conocimiento del background genético de nuestras poblaciones. Nos permite a nosotros utilizar muestras que han sido colectadas previamente. Entonces, nosotros estamos utilizando muestras cuyo consentimiento informado, nos permite volver a utilizarlas, pero para otros estudios siempre enfocados en la misma enfermedad, en cáncer de mama. Lo mejor de estos novedosos estudios podrán servir como una manera de prevenir la enfermedad, incluso antes de que se materialice. Podemos ver el caso de Angelina Jolie, que fue muy conocido, ¿no? Ella sabía que su mamá había muerto de cáncer de mama. Entonces, se hizo los tests y dijo, yo también la tengo, ¿no? Y ella decidió, junto con su médico, me imagino también tuvo un consejero genético, y dijo, mira, ¿sabes qué? Lo mejor para su variante genética en particular, ¿no? Y su historia familiar, allá entonces hizo la operación de las mamas. Sin duda, es importante que este tipo de investigaciones se realicen en el Perú, y Solange Paredes no es la única científica que trabaja en este campo. José Luis Buleje Sono es doctor en Biología Clínica del Cáncer y forma parte de la investigación de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres. Básicamente, lo que nosotros hemos desarrollado en diferentes etapas es el estudio de marcadores de predisposición al desarrollo de cáncer, de cáncer hereditario de mama, ¿no? Se identificaron mutaciones nuevas, ¿no? Que no han sido reportadas previamente en ninguna otra población, y esto se publicó en un artículo científico. El trabajo de Buleje busca que los pacientes que tienen un historial de familiares con predisposición al cáncer pueden decidir con tiempo y a conciencia qué tratamiento llevar. Lo ideal es que cada paciente acude a un servicio de genética porque tienen ciertas sospechas, es decir, tiene antecedentes familiares. La mamá, la abuela, digamos, tiene cáncer de mama. Y la paciente tiene la sospecha, ¿no? Porque se encuentra en toda la familia alguna característica. O el médico, en este caso, que esté tratando por alguna dolencia, sospecha. Entonces, la refiere el servicio de genética de los hospitales, ¿no? Por ello, al igual que con Solange Paredes, las investigaciones de Buleje podrían ser empleadas para beneficiar no solo a los pacientes directamente evaluados, sino también a sus familiares directos. Ahora, eso es en el paciente, en el probando. Pero, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con todos los familiares de dicha paciente, no? Si nosotros detectamos una alteración, ¿no? Hereditaria. La idea es que esa misma alteración se pueda buscar en todos los familiares sanos y confirmar en aquellos que también tienen la dolencia, que están enfermos. Con estas investigaciones, los pacientes podrían tener una gran oportunidad de acceder a diferentes alternativas para recuperarse de las enfermedades oncológicas. Antes, digamos que no había tanta posibilidad de que un paciente a la cual se le detecte una alteración genética hereditaria, no se beneficiaba directamente porque no había fármacos para tratar. Ahora sí, por ejemplo, si a una mujer que tiene un cáncer de ovario, que normalmente se relaciona con cáncer de mama y ovarios juntos, las formas hereditarias, puede recibir una terapia o unos inhibidores porque tiene la mutación identificada. Otro de los grandes beneficios que brinda este tipo de proyectos ligados al cáncer hereditario es que se puede evitar llegar a tener los inmensos costos que suelen tener los tratamientos de enfermedades neoplásicas. Es un tratamiento costoso. No te podría decir datos de costos exactamente, pero las terapias biológicas suelen ser caras. 14 mil, 15 mil soles una dosis de un fármaco. En algunos casos puede ser subvencionado por el Estado o un seguro particular, pero si no tenemos esos seguros es casi imposible que uno pueda cubrir esos gastos. El cáncer es una enfermedad muy costosa. Cuando recién el Estado hace algunos años dijeron, sí, vamos a tener un seguro oncológico con el CIS, yo dije, Dios mío, se abrió el cielo, la luz, porque justamente como nos comentas, el cáncer es súper caro. Ya luego nos dimos cuenta de que se referían solamente a quimioterapia y radioterapia, que eso es un poquito más manejable, pero que ciertamente no es suficiente. Finalmente, gracias a estos innovadores estudios, muchas personas tendrán una nueva oportunidad para mejorar su estilo de vida y continuar con sus proyectos personales. La tecnología complementada con los buenos hábitos son vitales para enfrentar estas malignidades. Debemos tener muy en cuenta de nuestro estilo de vida. Sí, estamos hablando de cáncer en mama, pero en realidad nuestro estilo de vida, si es correcto, si es saludable, nos puede evitar cualquier tipo de cáncer. ¿A qué me refiero? Desde la comida, el hecho de que estemos muy estresados, si hablamos ya de forma bioquímica, tener mucho estrés, no sé, sedentarismo, etcétera, no hacer suficientes ejercicios, todo eso va a crear un clima de inflamación en nuestro cuerpo y eso puede llevarnos también a desarrollar algún tipo de cáncer. Por ello, la Organización Mundial de la Salud nombró octubre como el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama, teniendo como principal objetivo incentivar a la población a que se realice chequeos preventivos para la detección y tratamiento de esta terrible enfermedad. Debemos concientizar mucho más, implementar estrategias de concientización en la población peruana respecto a la prevención. Eso es básico. Establecer estrategias de prevención eso es lo más importante. Hacer estudios constantes, de frecuencia muy reducida y asistir al médico. Según cifras del Ministerio de Salud, en el Perú, más de 170 mil pacientes tienen el infortunio de enfrentarse diariamente a alguna enfermedad oncológica. Dentro de las innumerables variantes de cáncer que puede contraer el ser humano, las de más incidencia en nuestro territorio son los de estómago, colon recto, próstata, cuello uterino y mama, siendo este último el más recurrente dentro de la población nacional. Gracias por ver el video. ¡Gracias!